qué tal paylovers cómo están los saluda su amigo freddy y se viene yo sé que en el primer vídeo nos fue muy mal ya me querían andar funeando ya me dijeron los pica fans de otra oportunidad esto lo hago por ustedes lo hago para comprobar o llevarlos con el buen sabor de boca de que si hay cajas de pikachu ultra raras así que bueno aquí o se demuestra que la verdad creo que es de los peores productos o que si está súper random que es el paquete más peligroso de la colección pero antes de abrirlo vamos a usar nuestro libro nuestra player sky y vamos a pedir mínimo que nos salgan no sé dos cartas una de las raras y una de las especiales así que bueno de aquí ray cuasa vi o esta cualquiera estas dos bio v max pero estos estos en particular ok y ahora vamos a mencionar de aquí amigos de signo si sale esa ha cumplido de aquí mío vamos a darle otra chancita con que será bueno de aquí vamos a darle este lo mínimo vi de aquí el trapión de plastilina el de oxys vi estar los dos hishwant samuro y vamos a subirle aquí el nivel gardenias vigor y vida sorak vi estar roxal y palkea ya está hemos mencionado varias cartas diferentes rarezas diferentes complicaciones así que bueno será la última oportunidad de pikachu especial colección de recuperar o se irá a la zona de no se vuelve a abrir en el canal vamos a ver venga pikachu demuestra porque eres tan querido que se vea que si se acordaron de ti en algunas cajas que no dijeron no esos sobres pongan los los más feos porque los que aman pikachu lo van a sacar nada más por el pikachu venga que se vea que se vea que nos tienes todavía cariño pico que se vea porque la edición pikachu te escogíamos porque agarramos nuestro charmander pero íbamos a por ti porque nunca te evolucionamos a raichu hoy tienes que demostrar todo así que bueno nada más aquí para los que no han visto ahí están cartitas promo si es tan chulas la verdad creo que igual alguna de ésta estrellas por eso haría esa doblez ya no se puede grabar y esta esta podría ser pero lo revisaremos después con calma ahorita que se nos vaya su fundita protectora de la cole oigan también puede ser que salga algo de lo más tocho o sea es válido si no sale el pico lo ideal es que saliera un pikachu secreto también vamos a hacer el pikachu secreto y que nos dé alguna alegría de las caras también sale un mute o alguna cosa de eso aparte de lo que mencioné lo que mencioné es para completar colección y para que se vea pero tiene ahí es como su bonus track va allá y bueno pues evidentemente el récord a batir yo creo que sería 7 que saque 7 pulses 5 sobres creo que es un buen reto tendrían que ser 3 de 6 y asegurar uno más así que bueno vamos a ponerse lo difícil necesita recuperar esta esta caja todo el nombre de la anterior apertura así que bueno vamos a ver vamos a ver si esta de pikachu si es la cargada es la buena bien bien empiezas bien pikachu todo lo que no hiciste en la otra puede ser 2x1 y arrancas espectacular si bien ahí 2x1 sencillo pero bien se agradece manafí precioso bien ahí y que obre o lo entonces ya van dos puls así que bueno de momento bien va modesto pero oye yo creo que son horas de que se venga el agasaje el agasaje así que venga segundo sobre que venga cargada este es el pikachu bueno vamos allá se viene ahora loop disc purloin rock roof execute cherubi energía oscura caramelo raro gravel air great ball bien cuenta como pull aunque es normal y puede ser que venga con algo acompañado que si bien ahí si bien ahí 2x1 doble quiere recuperar terreno pikachu bien ahí samacenta holo va 2x1 holo van 4 pulls saco uno más y ya está a nada de 7 entonces estos son los pikachos buenos pero de todas formas tiene que elevar el nivel una galerán galerán normal y no todavía necesita cargar pero pilas vamos allá energy search energy search salandy odish coffin zunker energía salazul pokemon catcher gravel air liron tiene que tener atrás pull la rara es un hatrim b va a modesta la cosa pero ya va en 5 eh está un doble de la meta pero aún así que dentro de la meta logra hacer este un punto más prometedor va venga pikachu andas bajito todo puedes mejorar yo lo sé tráete al secreto donde estás pikachu pa pikachu a ver vamos allá salandint burloing grooving scrub elliptile marcador v-star rescue carrier jirafik pincho chin trekking shoes tan bonitos para jugar pero vendrá una rara para asegurar un pull y es double nada se lo va a dejar todo en el último sobre el último sobre tiene que ser un 2 por 1 y que mínimo la rara o la sea de las tochardas ok así que bueno preparamos preparamos aquí el pull se viene momento tenso para pikachu última oportunidad de decir aquí estoy fue un mal trago freddy pero aquí te pago mi compañero anterior y yo a ver estos si venían pero pegados pegados a más no poder ok bueno ahí está un poquillo mal tratadillo bueno eh solo spoiler no tocamos para ver si si son o no son listo ok familia última oportunidad momento tenso de pikachu ya suscribieron ya activaron la campanita no olviden hacerlo amigos por favor tenemos que seguir llegando a más y más cada día así que bueno vamos allá recuerden que estamos en facebook twitter instagram tiktok una de la comunidad de discord y no olviden dejarnos un like y un comentario se agradece y compartir mucho más ay el iron ok ya no puede superar el récord 3 4 5 pero necesita que la rara rescate la apertura lo logrará o no 3 2 1 ser ahora el siestillas así que bueno familia que les parece si vamos a ver que nos salió nos salió en la apertura energía reverse de agua kiogre holo samacenta holo hatrim b nuestra galarian gallery manafi y pues las cartitas de pikachu espectaculares muy creo que muy bonitas así que bueno familia espero que hayan disfrutado otra vez la apertura de pikachu mi max se despide creo que de momento ha sido el peor pool todavía faltan ahí un par de cositas por llegar así que veremos si alguien le gana lo veo difícil porque la verdad esta colección suele salir bastante pero bastante bien así que bueno sin lugar a dudas sigan consiguiendo élites creo que es lo más garantizado lo más top o lo otro que si es un volado pero que está muy pero que muy bien las latitas la verdad creo que de momento son los dos productos que lo más me gustan incluso las latas de este articuno sapdos y montres creo que también simplemente porque ahí también garantizamos la promo entonces igual los invito a eso yo creo que mejor los pikachus quien los quiera coleccionar hágase con ellos por separado porque si la verdad está bastante bastante mal el ratio pero no pasa nada familia seguiremos disfrutando juntos aquí en el canal recuerden soy su amigo freddy los quiero y los veo con videito nuevo muy pronto cuídense guapos y guapas adiós guapos y guapos y guapos guapos y guapos y guapos guapos y guapos y guapos y guapos y guapos ¡Gracias!